Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar o desactivar la ubicación o localización, como queráis decir, aquí en tu celular, Samsung Galaxy A21, ok? Dicho esto chavales, empecemos, lo primero que vamos a hacer chicos será entrar en ajustes o configuración de tu celular, iremos hacia abajo hasta encontrar la opción que te diga ubicación o localización, entraremos aquí y aquí hay dos métodos, hay cómo desactivar y activar la localización de todo el celular y podremos hacerlo también con aplicaciones si quieres, vale? Primero que para desactivar toda la ubicación, la localización del celular, desactivaríamos aquí, para volver a activar le damos aquí, vale? Y si quieres hacerlo con aplicaciones solamente, le damos aquí en permiso de aplicación, vale? Aquí, estas aplicaciones que aparece aquí en permitir siempre, son las aplicaciones que siempre tendrá tu localización, vale? Las que permitir solo mientras se usa la aplicación, son estas y las que no tienen el permiso de la localización de tu ubicación, son estas de aquí, vale? Si yo quiero darle mi localización a alguna aplicación, vendré aquí en no permitidas, buscaré la aplicación, el whatsapp por ejemplo le doy aquí Y pondré permitir solo mientras se usa la aplicación, y dependiendo de la aplicación te saldrá una opción más arriba, permitir siempre, vale? Esta aplicación por ejemplo, me sale tres opciones, dependiendo de la aplicación te saldrá más o menos opciones, vale? Entonces hay permitir solo mientras se usa la aplicación, hay otras aplicaciones que te sale permitir siempre o preguntar siempre Yo le daré permitir solo mientras se usa la aplicación, selecciona lo que tú quieres y retrocedes hacia atrás, vale? Hecho esto, ya le diste permiso a la aplicación, en este caso cuando la esté usando tendrá mi localización Y nada chicos, este ha sido el tutorial de hoy, si te ayudé no olvides poner me gusta al video, si es posible suscríbete al canal Un saludo a todos, chao chao y nos vemos en el próximo video tutorial Gracias 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 Gracias